Acá estoy haciendo un video de los pibes chorro como me dejaron la casa, entraron, me robaron y no solo eso, que no quedaron conformes, la prendieron fuego. Así está el Uruguay y así está un buey de la valle, realmente lamentable, el daño que hacen no está escrito, para todos, la familia, la casa, lo que cuesta hacer algo así y que vengan tres pibes chorro y quemen una casa y la dejen así, cada habitación se tomaron el trabajo de prender fuego, todo, ropa todo, es el cuarto matrimonial, es el cuarto de mi hijo que tiene cuatro años, que impunidad, así está el Uruguay. Gracias. 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 Gracias.